Vamos a grabar, compadre. ¿Ya o qué? Estás tan nervioso que... Estoy bien nervioso, güey, porque el personaje que viene el día de hoy, güey... A pesar de que es compa, pero es cabroncita. Le zumba la corneta, compadre. No, la trae bien parada. Esa chamarrita, ¿qué pedo, compadre? Hoy vengo del puerco araña. Ay, ojete. Era el hombre araña, pero ahí se ve un pinche aratarantulón con madre. Antes de que me lo pusieran, estaba así la bicha tarantulita. El hombre me lo puse y... Ay, ojete. Ay, esto es pirata, parece Tatiana, güey. Nada, mame. Vámonos. Y hablando de Tatiana... Ay, ojete. Hoy hablamos de... De acuerdo a... Muy bien. Iniciamos el Moscas VIP. Ay, ojete. El espejo del chinito, el espejo del chinito, el vivo lo quebró. Ira, ira, ira. Cuando se mira en la cara... Ay, que medio le dio. Ay, mira. Un éxito del invitado que tenemos. No, hombre, cállate. Ganó un Grammy. No, un gramo. No, pero no te digo de qué. Pero no te digo de qué. No le pegaste en los huevos. Espérate. Chau, chau, chau. Compadre, agradecido con la vida. Agradecido con la vida por un capítulo más de... El Moscas, pero hoy VIP. VIP. Compadre, gracias a la gente que ya disfrutó de 11 capítulos de pura pinche tortura. Bueno, agradecido con mi mamá, con mi suegro, mi suegra, que son los que han apoyado el proyecto, compadre, porque... Yo agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba. Ay, ojete. Compadre, yo digo que la gente ya lo que digamos vale madre, luego, luego hay que entrar con el invitado, compadre. Sí, ya, ya, ya. Por favor, hazme los honores. Señoras y señores, hoy el Moscas se convierte en el VIP porque les vamos a presentar las anécdotas más importantes e irreverentes del payaso inter... El payaso más internacional y más irreverente del mundo. Cuídate, Marte, porque ya anda... Ya anda comprando un cohete para ir para allá, güey. Mi compadre, las hermanas con mamadas. Mi compadre... ¡Brinco! 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 Estamos de mantener el arco, compadre. ¡Qué chile, güey! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Brinco, padre! ¡Brinco, güey! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Brinco, que chileo! ¡Brinco! Gracias muchachos, a lo mejor la gente va a decir Oye, qué pedo que andan haciendo brincos ahí, güey Aquí no hay micrófonos, aquí todos chileros Señores y señoras, pero así me gustan A mí los programas chileros Que no hagan la pauta, que no hagan nada Que los invitados estén bien, no es culpa, pendejo Y que los invitados estén bien puñetas Digo, los conductores Los conductores Autogol No, muchas gracias Mi Valerito, precioso, mi Kevin Dior Padre, uno de los que estés aquí con nosotros Dime Hoy queremos que nos cuentes tus anécdotas De las fiestas infantiles Y aparte, mira, vienes a Doc Exactamente, compadre, me traje así y dije No, es que se me hace que van a hablar de piñatas De puñetas y todo Y dije yo, pues bueno, vámonos a Doc Este trajecito es nuevo, lo voy estrenando apenas hoy en el programa Para que sepan O sea, tenemos la El honor No, como se dice, la primicia La primicia del día de hoy Estar estrenando un saquito, compadre Y como dije que iban a hablar así de piñatas Todo ese pedo, dije yo Porque no creo que te hagan otras ideas No, no, no Este, dije yo A Chile no Yo pa' eso, yo pa' eso, hermano Yo pa' eso, ¿verdad? Sí Es un gallito aquí atrás Es un gargajo de un tío, wey Ya le echamos un poquito de gel Oye, compadre, pero como vamos a hablar de niños Vamos a echar el pedacito aquí No nos vaya a ver un niño ahí Un niño que ya está grande Porque fíjate que dejé muchos niños traumados yo, wey Yo he visto videos impresionantes Oye, para la gente que no sepa Conoce a brincos con el show de adultos Que se ha hecho viral en las redes sociales Pero mi compadre inició haciendo fiestas infantiles Pero él de méndigo Andaba, este Haciendo de las suyas en las fiestas infantiles Imagínate, estupiendo niños y todo el pedo Abuelitas y todo el pedo ¿Qué era con lo que más te topabas de una fiesta? Así que digas, qué bizarro fue este pinche pedo Lo que ustedes no saben es que yo me acabo de levantar hace una o dos horas Me acabo de levantar Yo duermo, ya sabes que yo vivo Estoy como los murciélagos Como Batman, compadre Compadre, ya tengo la moto Y ya tiene la moto Como las putas, mejor para acabar más rápido Acabas y para que me entiendan mejor Mira, todavía trae hebritas, wey Chinga, madre Y las putas Sí Y eso que lo muerde le Ay, verdad Este, lo compré en Las Vegas, wey Acabo de llegar en Las Vegas Y con razón no le entiendo Compadre Mira en inglés Es tapiz, wey De muebles, este Y chingada Como que Tenemos un sillón parecido, wey Como que se les quedó un sillón ahí No se les vendió Le hicieron un taco, wey Oye, compadre Yo les decía a Kevin ahorita fuera del aire Que las fiestecitas infantiles Que se ponían con madre Eran las de la cuadra Que ponían un carro de un lado Sí Un carro del otro Un inflable Se chingó ¿Qué estaba en el inflable? De un lado Porque era de los de triángulo De un lado Veías al Shrek Con tres orejas Tres orejas Pero fíjate Cuando yo inicié Pues no, nadie tiene carro, wey Llegaban a cruzar carretones, wey Carretones A Chile, wey A Chile Sí, wey Una vez había como que en una cuadra, wey Un carretoneo Un carretoneo De la colonia, wey De hecho hay una de puros carretoneos aquí Que se llama Nuevo Millenium, Guadalupe Ok Sí, está aquí en Monterrey Para la gente que no conoce Monterrey Cuando vaya a un motel Que venga a echar un palito aquí a Monterrey Quiere un motel, wey Se llama el que está aquí Tío Pepe No, wey El que está sobre la autopista ¿Cómo se llama? En Casablanca Te llevaste a la... Culo, culo El Acua, Casablanca Ándale, el Acua y el Casablanca Atrasito está la colonia esa Ah, qué razón Son los posicionarios Sí Se le ponían una bardita Sí, nomás que pobrecita Hace, hace, hace Hace varios tiempos Ahí se les, se hubo un incendio Ahí De hecho se hizo muy viral Porque ¿Cómo empezó el, cómo empezó el juego? Y el, el, el juez bien quedado Dijo ¡Pues Columbre! Y olió un chingo a Masura quemada Sí, compadre No, no, sí Y de hecho yo una vez fui a jalar Ahí esa colonia Y a carretones atravesados Sí, wey No, wey Pero se atropeó jalar A Chile se atropeó jalar en la calle A mí me encantaba A mí me decían Oye, un escenario grande O un salón Una arena tira Sí No, no, pues eso ya Son palabras mayores, wey No, no, la gente no sabe Ni qué es la arena tira Pero Dale, dale calmado Dale calmado Vamos a empezar así como que Desde abajo Por ejemplo Oye, para que en un travesuras Por ejemplo En un salón así de Ándale, así de Que tienen varias sucursales Se me hacían piñatas muy fresas, wey Porque Como que la gente te exigía más Ok Es que, eh Este, nomás así Los papás no Los papás no les preguntan mucho Mi suegra es muy especial No hay papá No hay papá Le digo ¿Por qué me dicen Si eres bien puta? Le digo Un amigo de una vieja Le digo Eh, nomás no Me sacó esta puerta Le digo ¿Qué pedo? Eh, no hay papá No tiene Le estás dando comidillas Le digo Pues sí, ya está Le digo Si ya todos se conocen Que eres bien puta Le digo ¿Por qué me dicen a mí? ¿Por qué me dicen a mí? ¿Por qué me dicen a mí? Ya me enteré Pues sí, wey No, me decían No hay papá Le digo ¿Por qué me dicen? Como quieran Como quieran Y los pedía, wey Pues sí Y le digo No te preocupes Y si no había Pues vato que pasaba Yo le decía Venga, paré Mira, ese es su papá Me dijo No, es mi primo No hay pés Meta la aguas Le va a ser el papá Y la chingada Como quiera uno Porque en los shows Era muy clásico Que empezaban Y una personita Que se levanta muy temprano Y hace que no hace falta nada Y es un superhéroe Y después ¿Qué pasa? El papá Ella es un superhéroe Pero cuando los superhéroes No existen Tampoco es tu papá A chile, wey No, no, no Así pasaban un chingo de cosas, wey Pero estaban chidas Las pitecitas así De barrio No te digo, wey Porque te daban El típico chile doc Que había un bañado, wey A mí me contaron Que de bolsitas Daban papas deshidratadas Con salsa y sal O sea, no daban dulces Pura No, las puras papitas Y que Dios te ayude Así como ese mi compadre El pastelote bien bañado Oye, hablando De las fiestas Hace pinche betún, wey Y se empieza a las dos de la tarde Y el betún ya bien derretido, wey Y muy mosqueado Ya la pinche figura La princesa ya está Oye, le decía Kevin Que a mí de morrido Una vez me tocó Ir a una fiesta De esas fresonas No sé si te acuerdas Del Jungle Gyms Jungle Estaba en Ruiz Cortines Había varias sucursales Había una encarzasada Y así Era fresón, wey Siempre las anécdotas De Valero Son como de niño Güerito Güerito Pero fue invitado A chile, nos lo vemos igual Parece que haces maquillado Todo bien No mames, wey Yo ni las nalgas Tengo de ese color Ni recién nacido No, wey Ni recién nacido Oye, nos invitaron ¿No eres el del Gerber, tú? No, no, no No cabe, wey No cabe Bueno Una vez Pero en el garrafoncito de agua En la caja de los Gerber Oye Me invitaron a una fiesta Del Jungle Gyms No era mía, wey Fuimos invitados ¿Pero estabas tu morrillo o ya estabas? Ya, está morrillo De unos seis años, wey Y ahí al entrar, wey Como era el mamón Te imagino, wey Ibas con tu Con juntito y la chingada Con juntito como el del niño que trae los globos en la película El de opo El del viejito El del opo Oye, y ahí al entrar, wey Como era mamón Te ponían un brazalete A la mamá y al niño Con el mismo código Para que al salir Eh, a ver No se está robando el niño y la chingada Total, wey La fiesta con madre y mi mamá Vámonos Y yo no me quería ir Porque estaba con madre el cotorreo, wey Y a la hora del salir, wey Mi mamá Pues no se puso el brazalete Le valió madre y lo perdió Y ya me traía de la mano Y le dice al guardia Oiga ¿Su brazalete? El niño trae el 527 ¿Y usted? No, chinga No lo encuentro Total, que yo me le zafo y le digo No, no, no Yo me quiero quedar Es más, no es mi mamá Ni la conozco Es más, wey Eh, ¿por qué no te quedas conmigo aquí, wey? Es el mosca, ¿no? Ah, está mosqueado Está mosqueado Ah, por eso No, no, wey Eh, wey Te tocó ir a hacer choco Para alguna vez A un cerocito así Mamonzón Como el Jungle Gyms Que iba por la vieja copetona Y la chinga No, pero a mí me valía madre Ya como que era Yo era igual, compa Yo era igual Así como era acá En los barrios Era igual En los salancitos Eh, ya saben, me llevaban Y yo no era el típico acá De que Ay, papi Que mami, eh Me valía madre, wey Eh, que pasa La peruca esa Mi mamá Bueno, háblale, wey Como que eres a la cómica Y le chingaban Oye, niños Bien hedionditos Te tocó De ojitos Y todo el pedo Ah, sí, mijo Así que le Así, bien agrio Que le salía Como así Ey, la piel bien cortada, no Su pinche madre, wey Bien vetos Hay niños que lo veían bien Bien cenizos Bien cenizos de madre No, pues hay de todo, wey Que una caguama De un albañil, wey Así Bien cenizos Tú estabas guapillo De morrillo, wey Yo te viví una foto de niños Te descombusiste ya de grande Pero Un chingadazo que me di Y en el nariz, wey Es que ahí fue donde se pescó el perro Directito en la nariz Compadre, pero ¿Qué les ponías a hacer? ¿Qué tipo de concursos? ¿O cómo era? Mira, como no sabía ni madre Yo, wey Al chino no sabía nada Empecé con las ciguitas ¿De acuerdo? Ah, wey Ah, wey El típico en las ciguitas Y luego les ponía Con cinta Y duraba como feo Era el concurso El chavis No, wey En el pastel me metía a 20, wey Y luego En el concurso 30, wey Ya nomás de un concurso con madre O le ponía con cinta Les pegaba globos Dos globos a cada niño O tres En un pie Y la No había música Yo le ponía el play A la música A ver, espérame, espérame Déjame, le pongo play Y yo traía una Una casetera doble de madera Con forro de madera Así como los teclados de antes Ok Ah, bueno Yo tenía una casetera doble No me acuerdo de la marca, wey Este Viejísima, pero viejísima Pero remangaba pelos Y con madre Ya había tecnología Nomás que yo estaba en empinado Y yo me acuerdo que esa la vi En los guerreros La vi esa Esos guerreros Son los que venden cosas así Pues quemardillos Viejos desarmadores La vi, wey, esa Y este Jalaba con madre Doble cassette Y ya los traía todos Regresados O sea Sí, wey Ya ves que Como estaba bien difícil Acomodar una canción, wey Ok Yo tenía, por decir Diez cassette Sí Y el cassette traía La entradita Del Patito Y luego el otro, wey Traía El otro traía Como que era pirata Patito Que lo arca zapito Es que era patito, wey Esa chingadera, wey Era patito Lo arca patito Saludito, saludito El zapito Ya se me andaba olvidando, wey Este Y luego ya el otro Tenía la de Bomba Ay, wey Bomba Pero como era pirata Era cuete Y luego Así, wey Te los tenía Y cuando Se me olvidaba regresarlos Este En lo que ponía uno Le ponía Rever Y la voy a Para que se pusiera chido No, nada O sea De DJ Rebanándola Y organizando concursos Yo llegaba cargando la bocina, wey En el pinche show Yo La bocina Es de tripla Y le hicimos De tripla Y luego Como llevo mucho Al puente del papa Era un lugar Donde Como un mercado Para gente que no conoce Mercado Ya para Como dicen Para los milenians Que no saben Que es el puente del papa Se ponía como un mercadito Como una pulga En el río Santa Catarina Sí, en el río Santa Catarina Y ahí Veía muchas bocinas, wey Es que Hacían un chingo de ruido, wey Y vendían discos colombianos Discos colombianos Enrabajados Y las pinches bocinas Se escuchaban Con toda su margen Desde que trabajaba El camión ¡Ssh! 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 Y nomás era así Como una bocina grande Y unos twitters, wey Y luego le dibujaba Unas palmas Y yo hice lo mismo Ah, ok Hice un cajón igual Se le puse Capos, wey La chingada Le dibujé unas palmas Y ya El sonido mismo Ok A ver, incluías El show sonido Pero nunca has escuchado Igual, wey Que el de allá, wey Sí, el otro Venía pescado Desde la luz De ahí Del municipio Se remangaba pelos Con mal, wey Y este Y yo hice la bocina Y yo llegaba En taxi, wey Llegaba y cargaba la bocina Sacaba el show Y lo iba a pedir un taxi Y me mandaba alguien Un morrido Eh, pide un taxi Y me lo traes Sí El siguiente concurso es El que me traiga un taxi Un taxi Y un dólar Ah Oye, es que mi compadre Se hizo famoso Aquí en Monterrey Y yo me acuerdo que Oye, wey Hay un payaso Que es bien mamón Y regala dinero, wey Y mi compadre Empezaba también A regalar dólares Y la raza Se emocionaba Que eran dólares Había niñas Que no lo conocían, wey Los dólares Los empecé a comprar Porque era un pedo Andar llegando a la gas A conseguir billetes de 20 Ok Iba con un compa Acá de un depo Eh, un de 20 Y le daba 500 pesos Y me daba puros de 20 Con madre Chopajón Y yo se los ponía Mero en medio Y el de 500 por afuera Así fue que se vieron De esta caja Los de 500 Estaban utilería Esos nunca los gastaban Todavía le aplican Dos, tres compas Que tengo ahí Mentirosísimo Tienen el billetito Grande adelante Y los niños Se emocionaban A ver la pajona Pensando que eran puros de 500 Y bueno Eran puros de 20 Oye, ya para conseguir De 20 Y dije, no hombre El dólar estaban 10 pesos Y dije yo Pues mejor Compro 500 pesos De a dólar Y me daban más Se hacía más Al puente Traía aquí En la bolsa Traía así Donde quiera Traía los bajones Pero te digo Además le ponía Un billete abajo Y el puros de peso Y ya con ese Habíamos ríos Que se los daban Los aventaban Pues no sabían Qué pedo con los chiles Los chileguillos No sabían De ver El del monopoli Le chingaban Que era de mentira A ver las cocas ¿Esa lana La ponías tú En tu bolsa O el papá Te decía Que no meten Un piñón Y repártelo Era raro Había gente Que como que Si era chida Ten we Para que hagas Más concursos Me decían O para que hagas Un concursos Grandes Ahí te van 500 bolas O 200 Y ya Con mar Ya me Invertía yo Menos O a veces Me daban más Ten me daban Un chingo De billetes Ten para que Regales a la gente Y ya me decía Pendejo Ya no gastaban Lo mío Y le pellizcaban Lo que me habían Dado ellos No no Delia Nunca se te gustó Huevos Solo para mi Delia Tengo para empresario Desde entonces Oye Ahorita que mencionó Lo de las ciguitas Me pasó Una anécdota Que estaba Era un vato Como animador Este Así como Como Maricón Maricón Pero no era ni payaso Ni Ni personaje Un animador infantil Sí Pero ya estaba grande Ok Estaba haciendo lo de El rey pide Y el rey pide No sé Un tenis azul Y toda la Pincheraza Corriendo Todos corriendo Y en una que El rey pide Y se le salió Un diente Las reglas cambian Cambio de concurso Congelados A buscar El pinche diente Espérense No se muevan Y el DJ Le aventaba la música No No Espérate Vamos a Y le hacía Y le hacía Ahora mano Ok 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 Hay que hacer tiempo Hasta que encontró El pinche De Se lo puso bien Sordiado Yo una vez Le tombé A un niño Le tomé A un niño Con una Pues es que Y otra Así Así Ahora me hablas Abundo Es que yo traía Siempre en la mochila Donde echaban los cables Y ahí echábamos una cámara Me acuerdo yo Ahí echábamos una cámara De las grandotas O sea Grababas tus shows Desde entonces Sí Con casete Y ahí entregaba el casete Ya cuando me andaban O sea Se acababa la fiesta Y la gente Todavía podía sentarse A ver el video De la fiesta Servicio Expreso Sí compadre Yo compraba Las cajotas De De los Casete De BH Ok Y este En la cámara Ya nomás Tenga muchas gracias Entregaba Ya nomás le ponía Este Felicidades No sé qué Y ya Entregaba Y este Y una vez Traía dulces Y los eché ahí A una bolsa negra Era como una mochila Grande Y este Y la hago yo así Empezó a aventar Se me acabaron Agarré la mochila Y la aventé Pero traía la pilota De la cámara Hace cuenta De una moto Una pilota Sí güey No vamos a Una mamada Era como esto Grande Arrancabas un Grande Al chile Y hago yo esto Pero como de broma Pensé que era la pura mochila Y ahorita que me la regresen Y no güey Lo vi que niña No güey Deboralo Paramos en la puerta Ven, ven, ven Ustedes que molan Aquí está el lado de los dientes En calor Deborado llegó el ratón Sí güey Y este Cuando nos dio el aviento Yo Y niño Y lo bueno Que venía solo güey O sea No venía con la Con madres Con madres O sea Sin regalo Y que no digan nada Porque no trajiste regalo No digan nada No nos enteramos Que ni conoces a nadie Y que vives en otra colonia Pero sí güey No se me hizo fácil Aventarlo güey Ni leía de Y la campeó con los dientes Eh güey Los moridos Ese eran bien picudos Porque no llevaban regalo Y todavía Oiga No tendré un platito Para mi mamá Y ya le daban El de la mamá ¿Qué falta de mi hermanito? O mi huelita Ay Está bien diabética Me dijo Qué chingos Quiere el pastel Está bien diabética La señora Hacía accidentes De fiestas infantiles Una vez le hicieron Una fiesta A un primo En la casa de mi tía Igual pues no había presupuesto Y entró mi primo Corriendo hasta el patio Y se pescó Del Del tenderero güey Ajá Y pum Se fue de pura cabeza Y mi tía apenas Venía saludando ¿Qué pasó manito? ¿Cómo estás? Y lo No, no Espérate pendeja ya No saludes Este güey Se descalabró a la chingada Vámonos Vámonos Para el hospital güey Así en calor No terminó Ni de saludar a mi tía Y mi primo ya tenía Toda la pinche Cabeza aquí abierta En cinco puntos Yo llegué a ver así también güey De que Les De las piñatas De repente Que se iban Corre y corre ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿No? Que descalabró Se cayó el pinche brincolín Y brincaron dos minutos Saltó la verga Para joder Otra que era bien típica Y esa A mi primo Pablillo güey Siempre le tocaba Parecía que tenía imán Con la piñata güey Empezaban y Te vendaban los ojos Y vueltas Y ya te cuenta que Directo güey Pum En la mera maceta Entonces Oye le vamos a pagar La piñata ¿Dónde está Pablito? Métanlo Métanlo Porque este pendejo Le van a 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 Se la veía Amadreado güey Donde le daban Un palazo De la piñata Yo creo que Si me tocó A mi También Ver así Que se le Le van a Le van a Le van a Le van a Cuando La piñata Güey Esa hora Yo también Animaba Acababa el show Y la piñata Yo me quedaba La piñata Pinche Todo completo Varios casos Güey No güey Hace cuenta que estaba Acabado el show Y formaba a los niños Vamos a pegar la piñata Porque era el show Fíjate como era mi onda Como yo no sabía Cómo se hacían los shows Dije pues hacía el show Me tardaba bastante En el show Como dos horas Pendejeando No güey Yo era el primero Que me iba El primero que llegaba Y el último que me iba Todavía recogías Al final Me acuerdo Una vez que la fiesta Empezó Había sol güey Ya era de noche Yo todavía lo acababa Y la señora Eh ya la piñata Como que yo andaba Bien harta güey Ya quiero despachar Ya quiero despachar A todos güey Y le digo no Espere me quería Payaso se aguanta Y este No güey Y yo me acuerdo Que ya los formaba güey Y luego siempre Yo me sacaba billetes Y siempre Puro pedo güey Este Que le echaba un billete O le echaba uno a veinte Y le digo Sabe tres billetes La piñata No güey Cállate güey Se fueron todos así Háganse pa Yo no los controlaba güey Y después de que le echaba Un billete Les valía madre El pinche putazo Todos querían Cuando cayeran Que cayera el billete Para agarrarlo Y luego O de repente Ya ves que estaban Los conos De las piñatas Eran de pico Antes Se les cayó una pata Y yo les tiraba la pata Los morreros se peleaban Yo se las quitaba güey Y luego traía uno de 500 Y luego lo echaban De abajo Los engañaba Y todos Eso trae güey Todo bien enganchados Así güey Pero así güey Se peleaban Se peleaban Se peleaban Los morreros Espérame acá Y todos querían estar adelante Te voy a dar un putazo Me corretí Y luego saltaba Otra pata Y nada No traía nada Digo güey No trae Mentiroso Búsquenla bien Y luego Y agarra un papel Y así Aquí estaba Y la buena Terminaron los niños Todos cortados Con el pinche carrizo Y la chingada Ah si eran de carrizo A huevo ¿Puedo quitar el saco? Compadre por favor No no Pero después Pierdo como que No Te vas a perder Con el fondo güey Sí Va para ser así Como que no Los chicharrinos Con las manillas Nomás así La 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 Eh hace poquito No me pasó güey Yo en el show Meto lo de la frase Del show económico Pero hace De una fiesta Ojirinal güey Ok Ojirinal Está el pinche show Y pasen todos Que viene el show De los perros Del Pau Patrol Y venía la animadora güey Y eran dos perros Y atrás venía el otro Y traía diadema De micrófono La ruca Ajá Desde la baratona De Steren Y la chingada Y volteó Es el show económico Nada más son dos perros En todo el salón Ah porque venía el otro perro Otra vez Eran tres Y no van a ver Contra todos Es el económico Solo contrató dos perros Ok 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 Entonces me lo quito Sí 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 Vete para allá Eh güey Ah se escuchó güey El papá ¿Cuánto es el otro Pinche perro? Así es güey Una vez Y que caje en medio Y todo el pedo Yo limpio Yo pago la pinche cuacha tirada Oye Cuando así de De shows económicos Que no tenías Para contratar El original de Belly Güey O de las muñequitos A la chingada Hablabas así A los piratas güey Y te mandaban Surtido rico güey Te mandaban Al sapo colombiano Y todo Todos los shows en uno El lobo lo visto Beto de Belly Hasta el hombre araña Y la chingada Venían chingos de personajes Entonces estaba con madre güey Porque no contrataban Nomás a uno Sino venía El surtido rico De todos los pinches personajes Y estaba con madre Porque el sapo colombiano Que es un personaje Muy característico De aquí las De las muñequitas Era así como que De barrio Y luego el sapo Se ponía cachondo Con las primas Empezaba Eh que onda De aquí pa donde Que subo hacia la bicla Me la llevo en los diablitos Y la chingada Y estaba el personaje De la chona güey Te acuerdas Ah ese era muy bueno Y la chona La chona Era un personaje No era viendo el culote Niño rata Era de cuenta Una marranita Buenas noches Buenas noches Acá norteñita Con faldita Y pinchos Con nosotros Que como quieran Burrón ¿De cuenta Hugo? Hugo en Acapulco Veamos una foto De la chona Ahí está el niño rata Ya la puso Bien sabrosona La chona Y la chona Se ponía cachonda Con los tíos güey Eh báileme Y le ponían La canción de la chona Pero en lo que sí Y en lo que no El tío baile y baile Y atraer el chile Bien durango Como quiera Lo que no sabía Atrás de Era Toñín Un vato Un joto largote El tío se andaba Imaginando que estaba Bien bueno La chona Ya los pagaban ahí Y al arco iris Y iban todos A huevo En vivo las piñatas Todos los cotillos Oye o que veías O que veías A la miguelita De Beli Beto Ajá Está sabrosona Y luego ya Pero los pinches Chamorrotes No ya veías Que traía pilas También güey Ya se perdía Ahí la pinche Era un batido Así hace cuenta El Kevin Que lo chingón De aquí De Monterrey Y Puerto Rico Que nomás Monterrey Sobre Metropolitana Este Se usaba mucho eso Hay muchos estados Que no usan Nada de ese pedo De animadores infantiles De chau güey Aquí pa todo Aquí cualquier mamá De que Bautizo Pinche chau El que sea güey Pero o sea En chingue Jale pa todo O sea a lo mejor antes Somos bien pinches Arguenderos Estaba muy de moda Los animadores infantiles Como quizá ahorita La comedia Que antes había mucha opción Que Pipo Que Pindose Que Globito Que Beli Que Muñequitas Había mucha variedad Aquí en Monterrey Pero fíjate la diferencia Me acuerdo que una vez En donde vivía yo güey Dale pues Hicieron una fiesta güey Me acuerdo Todavía no estaba pavimentado Y pues era una tarima grande Y dije Ah la madre Y luego Lázaro se los hagan Ah Y eran como las estrellas Ah güey Si güey Es como si Seguían a llegar a brincos A la fiesta Como que pidió el vato Dijo Eh hay tierrita Tarima Bueno Esos ya Se los zapatitos Porque el vato Pues ya estaba En su poqueo güey Este No me acuerdo que Se escuchaba el ruido güey Y como no Era puros tecabales güey Se escuchaba de cuenta Si yo prendía una bocina aquí güey Al Chile güey No te miento Usted porque tan morros Haz de cuenta que el show Era en la expo güey Y ponían ahí un sonido Volteando para acá güey Escuchaba uno de morrido Y ibas a correr Corre Por un pinche monte Porque ahí había fiesta Y te ibas allá de baile Vamos a ver que pedo Y ibas a Pinche chinde güey No parecía concierto Pero no me acuerdo que no hacía nada Más que cantar güey Y regalaban así cositas Venga cántame Mejor Hola don Pepito Hola don José Yo tenía una gallinita Ah mames Sí a Chile güey Pero fíjate Con eso Se quedaba uno bien Bien servido güey Claro Las familias también Bien sano Todo güey Y no como uno que se asnudo Que parte de la madre La chinga maroma Se la chinga me aventaba yo Oye he visto Yo estaba igual que este culero Le digo Brinque brinque Igual así como llegaba Kevin El pinche show Y todo Brincaba y saltaba Aquí llegó un momento de que No ya párale güey Ya hay mucho pedo No ya hay mucho pedo güey No ya me canso güey Más no quiero ni pintarme Quiero ser show online Pero así con voz nada más Así post Oye Otros de los shows Así fresones Lo más ojete Es que Está empinado el pedo Mamá Quiero tal show No Tú sabes muy bien Que aquí hay show Las tías hacían el show Ah como no Acá en mi casa La tía blanca Era la que se ha entrado La bronca Ay ojete Y si se la aventaban Chido como quiera Es que Había familia muy rabanosa Así O tíos güey Ya peditos No y como conocían A los sobrinos Te dan en la pata de palo De que Que pase Robertito a bailar Y sabían que a Robertito Le emputaba a bailar Ándale amigo Y báilele Y la chingada El niño Este niño ¿De quién es? Ah es el de Marta La que vende abón Ah Pasabas güey Y yo me acuerdo De una fiesta güey Y este Y el tío También bien rabanoso El tío güey De madre Y el niño Estaba cagado güey Enojado No estaba cagado Al niño güey Al mismo Ajá Como que había pedito ahí El tío Del niño Y le hacían muchas terteras Y yo Y ahí no me sacaban a mí No güey Es que es tu papá No 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 Es Es hermano de papá Él Ay mi Es duro sueño Y la chava Hay una penadilla Pero la chava Y la chava Y le dije A lo mejor Sí güey Es que Es que chingada Eh Tú tienes olfato Pese pedo ¿Va compadre? Pero por qué güey Estudiaste psicología Qué chingados ¿Cómo está el pedo ahí? Son las piñatas Es que Uno va viendo güey ¿Cómo está el pedo? O sea Uno va viendo Una vez le dijo Le puse Larry Me acuerdo yo Larry Cuando tenía la palabra Me dijo Larry Este Larry 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 La chingada Sí la palabrida Así la saqué La riatona Y la riatona Y le digo No pinche vato Y luego estaba el señor De la fiesta Y luego estaban los señores El desmadrito Y me la bañó el vato Güey Le decía Ah pinche vato Con madre Güey Te regaló el suero La casa Y no te regaló el culo De la chingada El culo Era un casa vieja y culo Y la raza cagada La risa güey Y ya cuando terminé Me dijo No Al chile Ahí está güey No hay pedo contigo Pero nomás dime ¿Quién te dijo? Pon unos largazos Al chile ¿Quién te dijo? A todos le atinaste Brincos vidente Una tras otra Porque si era cierto güey De que el vato Arrimado Lo mantenía la vieja güey A ver Tiene un pitote en grande Yo creo que sí Así Esto era su pelado No sé Oye compadre Cuéntanos Esa es la que te tocó Una vez una niña Bien feita güey Ah sí Ya güey Hay gente que dice Ah viste Vaya esa mamá Le pone un chingo Le pone de más Está así güey Estaba visquilla No güey El chile güey Vesquilla así Y luego te invitan a ti Me invitan a mí Yo soy enojante güey O sea yo no me aguanto No me gusta quedarme con nada Después como que Y este Te he enfermado de la garganta Por un torno No güey No me acuerdo Y lo cuenta así Y la gente Le da un chingo de risa Le digo No me llevo a la fiesta Y la niña estaba bien fea Y luego cerca la señora A la camioneta Que traía yo Traía una Traía una van 886 Modera 86 Una azulita Traía Se hacía como Una camina Como el sillón Se hacía 15 Me acuerdo yo En esa base Ay ver Sillón 15 Sí Espérame Hable carril Sí güey El asiento de atrás güey Como que Se abría así güey Se hacía así Y se hacía una cama atrás güey De hecho yo lo usaba Para viajar Ah no no Para viajar Ah ok ok Y tenía su Este Es que me acuerdo Tenía tele Me acuerdo así Refri la chingada No sé Ellos ya eran Ellos ya traían autobús La gente no sabe Tú métele playstation Y la chingada Si échale mentira Y este Y llegué Y con la señora Déjame Cambio a la niña Y la Que la va Vistiendo de princesa Y yo Y yo vinculé Y dije El aplauso para Fiona Bravo No es cenicienta No mames Y si era cenicienta Porque estaba bien ceniza De la rodilla Le daba un chingo De cremita Ni idea Le digo Le estaba platicando A Kevin Que acá en la familia Compraban el pastel Y luego Oye Somos un chingo Y pinche pastelito No deja tú No lo compraban Como que lo hacía Siempre te decía Ah pues también La madrina Yo le llevo el pastelito Ay No Pinche pastel Ese es como un pano Y luego Le querían poner el betún Y la orillita Pero no tío Con el sol se derretía Porque era puro huevo Hacerle así Y luego le echaban azúcar Y se hacía el El betún Betúncito No le llamaban Merengue Merengue No 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 eso Si 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 es el merengue Le aventaban mantecadas De la tienda Ahí ya pegadas Y barras Yo llegué a ver así Uno así De mantecadas Y nomás como que le pusieron El merengue arriba Pero si Unos formaditos así Y ya le daban uno a cada uno Sí güey Bueno Nos tocaba que estaba El pastelito bien chiquito Y éramos un chingo Y háblale a la tía Dina Para que se aviente la bronca Y la tía Dina ¿Cuántos somos mijo? Somos ochenta niños Sesenta y cinco Hazle cuenta un pingüino No Hombre La tía Dina Te sacaba Una pinche Hostias así Pero se hacía el guiso Como que Era una verdad Como que Cuando vas con el niño Yo Me chito Y ahora Un buen reliquio Así bien poquito Te daban una tita Pero se sacaba De la bronca A las sesenta y cinco Rebanadas Te decía Lávense la mano Porque no es rebanada Nada más van a pasar Y le van a meter el dedo No te daba Una pinche hoja de máquina En la maña Una vez había una pinche Deja No me quería pagar Esos son los que Nos gustan Comparé Esos son los que No me acuerdas Se me puso muy Así La hija de la chava No es que No es que El pastel El pinche pastel Te pago el pinche pastel El pinche salario Me vale madre Este Yo una vez me la volví A topar la culeada Le estaba tirando Un chingo carro Porque estaba En el pastel Yo si soy muy grande Comparé Me la volví a poner Estaba en el pastel Con el niño Y yo atrás Me le digo Eh No lo van a empujar No lo van a empujar No vayan a empezar A meter el dedo El pastel No vayan a empezar A agarrarlo así Con las manos Y a desborronarlo todo No lo van a Pues los pinches Que a Dios Me hicieron caso Fume Todo Lo aventaron Y así se llevaron No Y era un salón Ya de fiestas Bien Me acuerdo Ya cuando Yo ya cobraba Bien Y la chava Dijo No Rebajen el pastel Porque el pastel Quedó en el suelo Que aún en el suelo Y el niño abajo Y abajo Y el niño Pasa llora y llora Porque su pastel Era chingada Y el niño Maricón sin bola Pero el pinche Del madre Estuvo Con madre Y algo que también Pasaba Al momento de la aventada Siempre venía Un chingadaso Una En la mesa El pastel Se hizo para adelante Si donde te intentabas Quitar Y ya eran todos Un chingo De que Se caía el pastel O Llegaba Lo fue el tío Por él Y Las bichas chéveres Así Esos ni se movían En el hielo Y el pastel Todo puteado Y la chinga De repente Se hacía De que Oye Cumpleaños del niño Un año Un año El niño Y empezaba A llegar la raza Con tecate Yo llegué a verme Al cuarce Una vez En una fiesta Bien puteada En el cerro Me acuerdo Si güey Fue en el cerro Si yo me acuerdo Tenían así Un baño Un baño Donde lavaban Con una coija Bien tapadito El baño Los tamalitos Ahí está el pinche El borrego ahí O el lechón En hielo Y ahorita Lo van a poner En la fúnebre No Está lleno Al caguamos Pero bien tapaditas Con chingos Bien tapaditas Y de comer chile No Y era pura Pinche salchicha No Y me tocaron Al chile Cuando era el panecito De chile El salchito Con madre También Me tocó El francés El bolillo El de Soria El de Soria Te lo paso Pero había otro Como el francesito El de Buenas Noches Si güey Que nada Pero ese Sin quitarle el relleno Si güey Con todo el rinajón A crearle que Pumera de una pinche babada Bueno a mi si güey Pero de tanto y tanto Como que Ya no se antoja Porque yo me acuerdo Que ese pinche Pan francés Le llamamos Con coca O solo En el jale Cuando andabas del bañiloco Era un manjar O sea a la hora de la noche A mi me tocó A la hora de la noche Era un francesote Así grande Hasta arenocito Con coca No Me quedaba Bien satisfecho Pura pinche arena De la coca Yo le llegué A esos mares Un plátano adentro O fritos Le echaba Que pinche tortes De los de México Que todos echan al bolillo Yo empecé Aquí en Monterrey Una torta de papas Imagínate No también El otro platillo De las piñatas bugueadas Era el tostitacos Ah Con un vergazo De papadillo Porque no le traían Nada de carne Pero deja tú Y ya cuando Ya llegaba todo remojado El sitio tostitaco Aguataco Se llamaban aguataco Y ahí empezaban Los aguachiles Y todo De hecho Era una piñata De los mariscos El negro De ahí sacó El aguachile De un aguataco Que es de una piñata La piñata de Alan Y la piñata de Alan No me chingaba Que surquen A mi me pasaba Que a mi prima Siempre Toda la puta Vida Desde su año Desde que tiene un año Hasta los ocho O todavía Ya catorce años Si no es que me acuerdo El mismo payaso Ya la Yo llegué a ir así Yo llegué a ir Como hasta De un año Hasta los Once Me acuerdo yo Yo si llegué a ir Once veces Una piñata Yo dije No mames Ahora que voy a hacer Ya viene el año pasado Y luego Otro año Otra vez Y otra Les gustaba Pero si se estresaba Uno Hay que cambiarle Hay que cambiarle Bueno El año pasado Que dice No las hijitas Bueno Ahora voy a hacer Sin sillas O lo voy a hacer Sin sillas O con la silla volteada Para que confiar De al otro Yo me valía madre Yo inventaba Cuando yo no tenía Así concursos Dije Es que ya hice todo Vamos a las hijitas Y uno me dijera Y dice Y otra vez Pero sin sillas Ah La chica La silla Y ya sé Aquí 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 Ok mira Va a ser aquí Y les ponía así Como que Yo echaba espuma Siempre En los shows De la espuma De la música O sea DJ Ahí los niños se emocionaban A la compañera DJ Así es el show Y efectos especiales Compártelo De todo Mi hijo Una vez un mato Voy a ir a un kinder Hacer un show ¿Qué hago? Pon música Y inventas las espumas Son felices Son felices Son felices No mames Pero ¿Cómo? Ponles música Ponlos a bailar Echales espuma Bomba Pero no Eran felices Los niños En los primarios Echales espuma No se volvían locos Todos querían Así Brincaban Están nevando Se sentían encanadas Los niños Y bueno Con las espumas Así hay una raya Y ya ves que se quedaba Ah tú creaste El pinta Tu raya Con come Compadre La fifa La fifa Te la copió Compadre Oye Como que ocurre No me has comprado No me has comprado Dos tejatos No me has traído El suco de limonada Compadre Eh Raúl Pásame otro Oye El pinta Tu raya Con come Sí Bueno Ahora va a ser Sin la sillita Pero extrema Extrema Ya ves que salió Un programa En TV Azteca De extremo Extremo Todos los sacaban De mi Yo saqué un chingo De ideas Para la gente Como yo nunca Este Como dices O sea el juego De la oca Se basó en ti El de El hexatlón Y todo ese pedo Se basó en ti Ah una de las manos De los niños Estaba en Santa Catarina Y era la última casa De Infonavit Que te dan No mames O sea Con sótano 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 Bien miedo Le dije Porque ya no pudieron Rellenar aquí A lo mejor le ponemos Placa Para no Imagínate La casa va que no Y tenía Sótano así Y luego estaba Así Un pochecito Pinches que hacía De bien miadas Eran de Pinches de 6 por Por 8 Pero chiquitas Era la última En el cerro Y ahí estaban Así se miraban Las piernas En el cerro Y están los concursos Líganos maridos A ver El último concurso 50 Primer niño Que vaya Y me corte Chilipiquín Estaba en el cerro Al chile Al chile Mira Era de un camarada Que es músico No sé si se grabó Esa fiesta Primero que vaya Me traga Chilipiquín Del monte Por eso Fueron Corre Corre Los niños Estaban en un concurso Pero se fueron todos Al chile Les dije así Pues de hecho Ya nunca apareció La festejada Ni los primos Bueno Las primas Siguen buscando chile Pero Pero ya ganan Dinero de eso De 50 Y van y vienen Les dije 50 bolas Al que vaya Me busque Chilipiquín El cerro Pero no Tengo que ya Hacer cuenta Que era la casa Y ya Como todavía Estaba en obra Construyendo Era el cerro Y ahí Enfrente de la casa En vez de tener casas Ya era el monte Allí no mames Y de pura laja De que te resbalas Ya la madre Era santa Dije Como un cerro No iba yo Volte a la silla Hasta un venadito Te hubiera traído Tengo 7 caballitos Fuera la casa No 8 caballitos Y uno al vino No me digas No mames Este día más valero Oye Le contaba Que hace Un par de semanas Se hizo pedo En el whatsapp De la familia Porque una tía Hizo la fiesta infantil De su nieto Y le metió billete El show Autorizado por veli O sea no veli Porque la veli Te cobra un billete Pero El show de veto oficial El autorizado por veli Pues cuesta un billete Y le metió lana De hamburguesitas Y pizzas Y así variadito Y que mando un audio Acabándose la fiesta Ya Fue en la mañana Como a las 6 de la tarde Ya ni chingan Uno se pule Haciendo las fiestas Le mete billetes Para que salgan Con los pinches Regalos pedorros A la madre Y luego Eh wey Ahora Las fiestas De los niños De sobre Y lo dice la tía Ya ni chingan En un sobre Venía uno de 50 Con eso no se pagaba Ni el platillo Ya como si fuera Boda Las fiestas infantiles Ya le meten 30 40 bolas Una pinche fiesta Hay gente que quiere Hacerla como negocio Pues es que no wey Hay gente que O sea Sus invitados Están jodidos wey Yo me acuerdo cuando Yo también traía Una rutinita wey De cuando iba A las despedidas Decía Irame acá ¿Dónde te vas a casar? ¿Dónde vives? No en Escobedo ¿Y tú? No Se llama Pudaca ¿Dónde vas a la boda? En la carretera nacional Ya en qué asustaste tú Dije Mija ¿Para qué tanto Pinche peda? Mija Dije ¿Dónde ganas? ¿Cuánto ganas? Dos quinientos Tres Sí Es de puñetas No pues igual Tres dos quinientos Pero es cafecillo Bueno tres doscientos Más bonos Está bien De una época Y le digo ¿Para qué hacen la fiesta? Dije Pampasalica Allá las pinches bodas Son bien fresas Claro Es de etiqueto Es una banda versátil La huevo Claro Que pinches Aquí tenemos a Monterrey Bandas de esas Cajos de puta madre Que en la cena Ah fano wey Tocan acá trompetas Y violín Y todo el pedo Y el saxofonista Puede andar por todo el salón ¿De qué te sirve? Hacer la pinche Vita de fresas Y de repente Van a llegar tus tiendas Y de repente van a llegar tus tiendas Y de repente van a llegar tus tiendas Y pinche redescita El tío viene sombrerado Y acá Camisa de acá Y delantal wey Puesto y la chingada El smoking vaquero Que se usa un dos Tres rucos Con las botas de avestruz Con los piquitos Los dos piquitos de aquí Los dos piquitos de aquí Acá de caballos Y los podridos colgando Y una historia En la camisa de abajo Que viene corriendo el pinche Con el caballo Y atrás Botas de armadillo Y en la mera punta De la cabeza Del armadillo Está bien wey Como dicen Que solamente se casan Una vez en la vida Y que sea mágico Que sea de ensueño Pero para qué aparenta Lo que no es amor Y con la pinche La que te metiste allá Me habías contactado acá El ferrocarrilero El estadio No el ferrocarrilero Aquí donde hacían los bailes O la expo Los pasos de la expo No el casino mezquital Vámonos A Chile wey Con un grupito norteño Cáete Wey no te vas tan lejos Un polivalente de la colonia Son pinches madres wey Arroz, asado y frijoles Vámonos No que allá Que pechuga La Gordon Blue Y espagueti La puta nena Había quien te dijo Una madre una de miel No wey Vamos a Europa Vamos acá Órale con madre Y llegando Va a estar con un compa Que se casó Ay vale ¿Qué fue? No, no Pinche boda De mamalón Y la chingada Y banda versátil Y banda versátil Y acá el jardín Y todo el pedo Y luego llegó el aeropuerto De Monterrey Vamos para la casa Es que no tenemos ¿Por qué chingos Se haces jodas Si no tienes casa Se fue cada quien Cómprate la casa Agárrate la agua Échale un palo Y ya Pero en tu casa En tu casa Una pizza Vámonos Hace bañada Pero en tu casa En tu casa Es tu casa Sin comedor Sin muerte Es tu casa Es puro pinche colchón Pero estás No, no Más no tener comida chines No, solo los chinos Comen en el piso Al cuelo Una comida china Con cinco tenebrares En el mall de Juárez Con cinco niños El vato y ella Son siete Y una comida china Así para llevar Y te la piden para allá Para que te den más Más cinco tenebrares Por favor Porque saben que Le ponen redilas Los chinitos Te sirven de una manera Increíble Dicen que porque La cultura de allá La comida es para compartir Pues a mí me la vendió La pinche chinita Esa Como que Mil ocho años Acá me acordé Yo vi aquel mall De Guadalupe Y yo traía unos billetes De Hong Kong Que no me acuerdo Quién me regaló Y de Hong Kong Y de allá De esos güey Están así Era muy bien Sí güey Aquí en pesquería En pesquería Sí güey O sea No sé si era Era Hong Kong Era Hay otro país Güey No me acuerdo Shanghai Esas mamadas Japón Y la chingada Traía como tres billetes Allá en Karate Sí güey Y luego vamos Allá al mall ¿De acuerdo? Yo te he jodido Yo a Chile todavía Todavía te he jodido Pero era cuando Me iba ahí güey A donde comía Toda la gente Y ves que Piden comidas Ahí come el dominguito Ahí con madre O entre semana En el comedor Donde comen todo Y este Me fui al mall Y luego le dije No vas a empezar Déjame No vayas a empezar Déjame No me llegué Mi vieja se sordió No me chingaste Me voy a dar Y me voy para allá Y me daban La comida china Y le doy el billete ese El billete Hong Kong Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Sí güey O sea Pues sí Le digo Sí Sí vale Y le digo Dale Dale O sea Como que le decía Qué pedo con ese billete Y él me decía No Este no Le digo No Sí Le digo Sí mira Ahí sales tú Mi hija No Tu tío Es tu tío Tío Tu tío Sí es Porque el vato Estaba así Igual que ella Le digo Sí Igual que tú Sí aquí No Bueno Yo estaba cagando Mi vieja estaba Escondida Sí Sí güey Y les pagué con ese billete Y ya O sea que el típico Aquí en Estonia ¿Qué es el típico? 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 Empezó igual No nos conocíamos Ahí fue No me compró No me compró Y dije Bueno Dos de a veinte Oye Muchas veces Ni son chinos Es que hay gente Que ya nace así Que de aquí De cerquita Ah no Si quedas contratada Son chinos Nomás que no pueden hablar No pueden hablar O le hacen acá Los A mí me gusta mucho Esa comida güey A mí me gusta Si será de rata Compare Compare pues Mira güey En el pinche rancho Comemos de todo De hecho Mi carnal Mi carnal Cuando va al rancho De su vieja Van a matar Rachas de campo Y dicen que están riquísimas güey Pero es que Así que en mole O que chingados Ándale como guisados Así Y están con toda su madre Pero es rata de monte O sea No sé que comen la rata ya De morros me tocó Una vez Un payaso así Mamón Se me hace que era mi compadre A mí no vas a hablarme güey Se me hace que era mi compadre Pero No estoy seguro Porque no me acuerdo Pero el vato Hace unos concursos Bien bañados güey Y ponía la realidad Pero como que le adelantaba Ahí al pitch Y tenías que estar En chinga Corre Corre Era Era Este Era tolocho De esos güeyes Yo creo A Chile güey O eran de esos payasos De antes güey Porque a mí me tocó también Llegué a ver güey Payasos así que Se enojaban güey Y yo decía Yo me acuerdo que estaba morrido Y llegué a ver Ver fiestas Oí de invitado güey Y decían Hombre es que ese pedazo Tiene la voz de borracho Y la chingada Y cuando yo me hice Decía lo mismo de mí güey Porque yo no tenía la voz de No puedo güey Tener la voz así Yo hacía mi voz normal Pero yo la tenía Pero yo la tenía más Delgada güey A ti la tengo más gruesa Me puse Este Ácido yuronónico ¿Cómo? Ácido yuronónico ¿En qué beneficio Ese pedo Con el Me necesitas tomarte Un yubaprofeno Yubaprofeno ¿Cómo? Con esa pincha palabra Porque quiero decir Ibuprofeno Y siempre digo Yubuprofeno Y siempre cuando Me voy a decir algo Ese bote se me cae Y él se me está grabando Oye A lo que iba Del payaso Ese mamón Agarró un primo De las orejas Y le hizo volantín Güey Con la despide González Así adelantada Teren 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 Y todo Ah Cajados de risa Y eso se me quedó A mí en la cabeza güey Yo creo que el payaso Le va a haber dicho Que a ver Péscate Pero ya está grande ¿No? Tu primo de humo Ya está grande Tu primo de humo Ya está grande El chore El chorejón Las orejas de falda Folclore Y se las dejó De boñuelo Pero se nos quedó Tan grabado eso Que los primos La cotorrearon De que güey Como lo pescó De las orejas Y le hizo volantín Güey Pero lógicamente Le va a haber dicho Pues péscate de aquí O algo Pero pinche payaso Mamón güey Todos cagados No güey Yo me acuerdo Que también Las Ponían guapango güey Y las 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 agarraba Bien feo Me acuerdo Yo a los niños güey Los angoloteaba Ahí más Y los angoloteaba Se me hace que Si era el tolocho güey Y bien blanquillo Y bien blanquillo Y yo me acuerdo Que Acabó el concurso Y el niño se quejaba Todo el mundo Como que le falcié O algo güey O algo güey A Chile güey Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que así como que La vida Como que ¿Qué mi gata? Y todo ¿Sería? Sí Con el billetillo Así Ah güey Yo te haría Ahí está Me la topé en un columpio Ahí no Se cayó ¿Por qué? No tiene manos No tiene manos Tengo que quitar ¿Por qué me agarra? No Dame puche En mi barrio Había un roco Que hacía shows Y se vestía de payaso Y el vato Tenía algo característico Porque tenía Una pinche tos Muy característica Un pinche cigarrito Desde la mañana Y se iba al show Y un día Uno lo llevaron A la primaria Y entraba ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ya llegó Adivinen quién soy Son Arnulfo Son Arnulfo Atrás del foro Escondido todavía Y era Era esa güey Porque sí me tocó A mí mucho güey Que había payasos Que nomás iban Como que nomás Para sacar Para el chupe güey Que se pintaban O sea Ni eran payasos Como que nomás Iban así ¿Te iban repitiendo? Porque antes Me acuerdo que Como no había Tanta competencia güey Alguien que se pintara El payaso Ya me pinto güey Y como que Ay le dieron lana Le dieron un chupe Y se fue de mamado A mí así me agarraban De repente güey Pero yo no tomaba O sea O sea Sí tomaba Pero me gustaba Más echar desmadre ¿Y qué te pasó? Yo estaba igual que Kevin Yo estaba igual que este güey Digo O sea Yo me acuerdo Fíjate Yo me acuerdo un chingo güey Y fue aquí en San Rafa Güey Me acuerdo güey Yo traía un Un Valiant No un carrito Sí un Valiant Un carrito güey Ya bien puteado güey Y me acuerdo que Me duró un chingo en el show güey Fue como las dos De las tres Y a las nueve A las nueve ¿Es mucho? Seis horas el show Sí ya Me quedé en la cama Y la chingada Me quedé en la escada Y la chingada güey Sí güey Sí me decía Ahí cierran Espérame Y ya de cuenta Mi pesado trae tanto repertorio güey Pacito pinche pedo Y luego empezaba yo Y no me voy Y me iba a la esquina Y me esperaba cinco minutos Eh no me voy Ya te vas a despegar Ese chingo güey Y otra vez güey O me subí al carro Y luego me paraba en la esquina Y luego me esperaba otra Nada güey O sea Yo no estaba haciendo Estaba haciendo tiempo Para hacerlo reír otra vez Y me iba Y me regresaba otra vez Y me voy güey Me despeía como veinte veces No mames Al chile Y una vez me acuerdo güey Que dije No ya 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 Vamos a la casa Pasó como Cuarenta minutos güey Ya ya van a la casa Pues no me regresé En la esquina me regresé Y hice otro cuarenta minutos güey Había pasado más de una hora y media Y volví a pasar por donde El porcho de la casa Eh no vemos No vamos Sí güey O sea A mí me gustaba eso Andar cagando el palo Al chile güey O sea Yo era feliz haciendo eso güey O sea Ya llegaste a tu casa Te pediste veinte veces Ya veinte güey O sea Ya lo hiciste reír Mi vieja me decía Eh güey Es que déjalos con ganas de más No güey No puedo No puedo literal Yo quiero estar cagando el palo güey Al chile Me gustaba Engrosarla Pero como te digo Va a llegar un momento güey Que ya Que ya Bien Ya más profesionalmente Y esto No güey Ya nada más no queda güey Al chile ya no se puede Ya tienes un límite Ya tienes más control Ya tienes gente Y tienes Una multita Y una multita Y una chingada güey Ya tienes gente que te dice Este Ya tienes un manager Y tienes un coordinador Y tienes todo Y ya Ya no te pueden pasar de la línea Este Pero siempre me gustaba Engrosarla güey No hombre Así nacía güey No te digo Ya estaba yo en la casa Ya pasamos Ya eran como las once de la noche Y escuchabas que todavía había Fiestecita ahí No no Dije Alguien tiene que estar ahí tomando Y yo me regresaba Nomás a decir Ahí nos vemos Estoy ya pintado güey No mames O sea Yo no sé güey Que necesidad güey Pero es que yo me maquillaba güey Como que Yo me divertía bastante ¿Siempre ha sido el mismo maquillaje? No No fui acá Las cejas si me las cambié Pero de De lo de aquí Si Me acuerdo Me lo hacía bien pinche Me lo hacía Me pintaba bien pinche Y con otro tipo de maquillaje Y con otro tipo de maquillaje y todo Y este Y era una ceja así Que en la silla yo Ah Me hacía una ceja como del cerro en la silla Una Dos piquitos Y acá Porque era el payaso de Reggio De Montenegro Ahorita Ahorita ¿Qué te pon Adelante? Una vez Una vez Acuerdo que en Halloween Dije a mi mamá Ponme ahí unos murciélagos ¿Murciélagos? O sea Así como el de Batman Me los puso Con la bencalaverga Mamá Me saco de hornices Me estaba bien cagado Te dije Que querés murciélago Me hizo una pinche urraca Mamá Yo quería Traer el maquillaje De Halloween Pero Pero ha sido muy satisfactorio Esos momentos Sí Güey Todo ese pedo Todo Todo fue Como dicen Todo Todo marca Todos son puntos A favor Todo 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 lo que Lo malo Lo malo Fue nada Güey Digo todo lo bueno Porque al chilén Gente que me sigue preguntando Y nunca se te ha puesto el pedo Si ahorita que soy famoso Si antes que no era famoso No se me ponían el pedo Ahorita menos Güey Una electrocutadita De mi compadre Mister Increíble Y se aplaca Le dije no Güey Si antes que no la he conocido Que nadie me conocía Que me valía madre Lo hacía Como ahorita trae un tiktok Donde le levanta la chicha A la señora Ah te mamaste Pero nomás viene el tiktok Así donde yo la levanto Pero nomás viene este pedacito La gente que me hace paso Me dice Bien bañado Pero no No ponen el otro Donde Donde la señora Me 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 Agarren el culo Agárrenle Y todos Culo Culo O sea Ya no tenía escapatria yo Más que levantarle la chicha A la señora Y ya traes el chile Bien durango También Un padre Mira si sueltas esas Al chile Dije No Ya fuera del escenario Al chile Me gustaba ponerle Dos orejas Y una cola Al chile Manta rayas Veamos una foto De la señora Niño rato El videíto El videíto Se te está cayendo esta Mira al niño Se nos toco un licuado Al niño No Después de eso Bajándose del escenario En las fotos Le dijo Brincos a la señora Oiga Me deja jugar con sus chiches Y le dijo a la señora Nomás no te vayas muy lejos Al chile Me acuerdo que decía Que una viejita Doctor me quiere matar No señora Pero porque No ya me quiero matar Ya no quiero ser más en la vida Pero porque señora No Ya Ya traes la madre Ya pinche vato me engañó Y pinche Rabo verde Culo verde O algo Y No se cuenta Si El señor trabajaba en un banco Y era Mami Sí Ya Ya El bicho vato La madre ¿Por qué? No Está casado con un comediante Una chingada Y todo el pedo No ya Venga Y este Dígame Contar el corazón Si no voy Y le pongo un plomazo a usted No Espérense Señor Dígame Contar el corazón Si no voy Voy el pinche carro Te le meto un plomazo Y lo mato a la verga Y el doctor Digo No pues déjale Contar el corazón Digo Uyre En el lado izquierdo Donde está el pezón A tres centímetros Ahí Está ¿De un tal pezón? Usted le mide tres deditos Ahí Déjese el balazo Y entre el corazón Digo Otro día Porque se va a chingar Samuel La vieja gorrosa No hace rato Le hablo Doctor Venga por mí Cúreme ¿Por qué? Me dio un balazo En la rodilla De cuando llegué a la chichona Hasta que esto fue Paso 80 años La señora Güey No 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 Me gusta Ah Y luego Como que Se les estornudo Y luego Y al final También se las estornudas Con Y me gusta Cómo se le hace De bla A la boca Me gusta hacer así O sea No No güey Mira es un truco Que yo tengo En el pelo de Kevin Para que se vea No güey Yo te muevo El tecate güey Aquí Un minuto para ganar Ay güey O sea Imagínate Hacerle así La pantufla Ese es un minche truco Güey Hasta la cima del cielo Con eso no se enamoro Ajá Con la parada de camión Hashtag Soplame la verija Márcame Brincos Soplame la verija Brincos Soplame la verija Hashtag Erra Si ustedes Tienen fotos Videos No digan Me lo van a mandar Un putazo Donde Brincos Haya ido A una Primero mándemelos a mi Para subirlos a mis redes Para que estos güeyes No No Porque no empiecen ahí Como bicho valer Agencia Como que ya de todo saca Oye ¿Para qué tienen el Hasta ahorita? Porque está mosqueado El pedo Güey No Bicho paletón Menos de atrás Chinga Si te pasa algo Chingas a varios Si tienen videos Dejo de entregar Un chingo No mames Me descompletas De piñatas Donde haya ido Brincos Por favor Háganosla llegar Etiquétenos en Instagram Si Una fotito De esas Pero así Bien Retro 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 ¿Cómo pudiera ser La más retro posible? Me acaban de mandar Un video A mi hijo Donde hago un concurso Le digo niño Tú vas a la silla Y lo cargas Y donde me siento Me voy con todo el niño Hoy te lo voy a pasar El niño rata Y para que lo suban Ya que lo veas Es niño cancuro Canguro Y trae la cría Aquí con más Espérate No te noves Hay raza Y dice No mames Me dieron Vieron el video De la chicha Y le enseñaron Cuando me maté Mi hijo No mames No mames No puedo No puedo Ni verlo No puedo O sea A mi me matan Si hago eso Y mi vieja De los menos huevos A mi también Me la maté Pero dio el billete Que le mandé Le mandé un billete Y ella te mandó Un brasier de regalo Para la señora Todavía para la señora Dos cobijas San Marcos Para las chichonas No huey Este Yo digo que Ni yo me entiendo La verdad Ni yo me entiendo Como le digo siempre La gente Cuando va a pasar Ni yo sé Porque yo no me gusta No me gusta He querido planear La época Escribí algo La época Hasta Ahora que estuve En la Monterrey Me dijo Alane Le digo Tarea chido Le digo Yo no escribo Y él Escriben mucho Cada semana Hacen Ellos así Escriben Pero no Él es él Él escribe para él Y él Le queda a él Yo quise hacer algo ahí Y este Yo quise hacer también Hacía algo Y también quise escribir Pero no huey Se me olvida Como que quiero llevar Una pauta Y yo me salgo De mi personaje Y ahí llega otra idea Dejo Dejo de ser brincos Y la misma gente Yo que he estado En muchos eventos tuyos Apenas estás haciendo Chaucito Eh Tírame A mí A chingar Sí güey Yo siempre Siempre lo he dicho güey Este A lo mejor el show Nunca Nunca van a ver Si traigo ganas Sabes de que hacer algo güey De hacer un stand-up Pero puro stand-up Pero así que se ha grabado O que sepa Un stand-up Déjame tener una tarjetita Jóntale ahí Vamos a empezar a hablar De ese peda Ahorita te pongo La cotización A hacer un stand-up Pero limpio güey Sin Porque hay gente que dicen Ah es que ese culero Nomás Si no hay gente güey Si no madre No jalo Me gustaría así Tapar hocicos Callar hocicos güey Y hacer un Y hacer un pinche show Así como los que ven Netflix Que no creo Que vayas de mucho pago No lo he buscado güey No lo he buscado Que billetes tengo Para buscar Y para comprar Netflix A mi Ay gente Saludos a Google Que ya soy accionista Este No güey Pero digo Hacer uno así como Como los que Porque a veces veo Un especial de comedia Oye pero yo he visto Tus rutinas Están con madre Cupa de lo que cuentas Que mensa pendeja Sí Todos esos Yo digo Esos Enfocarlas O llevar otras cosas nuevas O hacer un show nuevo Hacer algo así Pero ya bien así Estructurado Y así No salirme de nada Porque yo soy muy así Va a ser un poquito complicado Para mí Porque siempre me gusta Contar algo Y salirme Cuento algo Me salgo Y luego me regreso Y otra vez me regreso Y luego si se me olvida Al final me vuelvo a regresar Lo que es el que platillo O sea Fue muy raro güey En mi comedia Como dicen Muy evidente Y aparte la raza tensita Claro güey Madreame Dime Hazme Hay gente que viaja Kilómetros güey Pa Eh brincos Dime güey Que estoy pelón Que estoy gordo Que estoy visco Y la chingada No me gusta hacer Lo que hacen los demás Es lo que Hay gente que dice No a mí dice güey Este A mí La comida de ese güey No me gusta Y a lo mejor A mí me gusta que O hay gente que dice No mames Ese puto me encanta A mí Pero he ido He ido a shows He ido a ver He ido a obra De teatro Porque últimamente Estoy yendo a ver A obra de teatro Y esto No mames güey No mames O sea Esto Qué pedo güey O sea Así se fue la obra Una risa Dos me sacaron güey Está bien La obra de teatro Es muy diferente A la comedia Bueno también era La dama de negro Era de terror güey Sí güey No te tenías que reír No te tenías que reír Yo me reí Cuando se asustó La otra No mames Cuando se asustó La de enseguida No güey Pero uno paga un boleto Y pues quiere divertirme Porque fui a ver una Fíjate Fui a ver una Y ese sí me gustó ¿Cuál? No fue de risa Una de New York Que enseña las chiches No ándale Se me encantó Ay perro Mi mamá no se salió Así con más Pero cómo Pero cómo El señor las chiches Y no Ay perro No güey Fui a ver el diván El diván rojo Pero Ok Pero yo fui con el morbo Nada más de conocer A las de Betty la fea Ok Que era la peliteñida La güerita Y luego a Marcela Que yo le digo Yufrey Que me gustaba Muchos personajes Nada fui con el morbo Y ahí en la obra güey A Chile güey Ellos están actuando güey Y la gente O sea Es una película Si de repente Un pinche retrocijón Se escuchaban Todo el pinche Mamas güey Y luego Con palomitas A la verga güey Y luego El cabrón Y este Y el vato empezaba a hablar Como que reaccionaba Y luego empezaba a llorar Y luego como que Bien paique güey Si güey Pero digo yo Hay gente que no sabe Hay gente que piensa Que va al teatro Y ay güey Está bien rabanoso la obra Ok Que entre el diablo Y que la panoche Porque pa obras Las de Las de La de La de Desde que entras Los pinches Jaja Jaja O sea Están con madres güey Como la pastorela Con madres Pastorela Con el trapo Recta Con la chabana Y cerrando lo sano El chile Están bizarras güey Pero están chidas güey Vamos a hacer una Nosotros Vamos a hacer una compadre Yo la hago de niño dios Güey Si quieres Compadre Yo estoy con madres güey Ganando dólares Para que me meto Quiero ir de niño dios Imagínate para levantarlos Ya vos Y hay carrucas Hay carrucas Hay montacargas Se levanta porque se levanta Así Este Posada Extrema Con pastorela Pastorela extrema Compadre Valero Se mosqueó el cotorreo compadre Hoy ya se nos mosqueó el cotorreo Pero lo alivianamos Con el payaso más irreverente Compadre Yo te quiero decir algo ¿Qué compadrito? La mera letra Ya ya viene Ya 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 Tú Quisiera Quisiera abrazarte Pero no te alcanzo güey Este güey Es la mera verga Despintarlo a puras mamadas Eres un chingón compadre Y la mera neta Que sigan los éxitos Hombre gracias Y estamos muy agradecidos contigo Que nos hayas hecho el honor De venir No la verdad muchas gracias Ellos son mis amigos Para la gente que no sabe Ellos son grandes amigos míos De No nada más así De que los conozco No Grandes míos Han estado en mi casa Han comido en mi casa Han hecho el sexo en mi casa ¿Con quién? Espérame Espérame Niño rata Niño rata Niño rata Niño rata Esto lo corto un poco Perdón En la casa de Kevin Y La chiquita ¿No acuerdas de la cuna Que me regalaste? Sí Le regalé una cuna Para su bebé Y el bebé ya vendió la cuna Para comprarse una patineta Hicimos una carne asada Con mal Con las tablas Con las tablas Son grandes amigos Y la verdad Me dijeron No tenemos Moscas Ah chinga ¿Qué es eso? No pues ahí Un tipo podcast Y a toda madre A mí me gusta también Este pedo Si está platicando La mesita La cervecita Y estar acordándome De sacar un chingo De cosas Y que ustedes Me den ideas También de acordarme De todo lo De Toda la melcocha De toda la melcocha Y es un chingo Que de repente Me acuerdo Ah lo voy a contar En tal entrevista Pero se me Se me olvida Con tantas cosas Que trae uno en la cabeza Ya no es tanto Lo familiar Sino el trabajo Las giras El desgaste físico Y mental Que traes ahora La verdad Si pero no me rajo Se chingó Ya saben Donde me presente Vayan a verme Porque no se la van a acabar Aparte que cada show Es diferente Bendito mi Dios Aunque uno diga Las mismas mamadas Pero no se las dijiste Al mismo vato Las dijiste A otro pendejo Y reaccionó diferente Y reaccionó diferente Se despide ustedes Adolfo Valero El comediante bicolor Kevin Contreras Y Brincos Dieras Muchas gracias De raza Este fue El Moscast VIP Yeah 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 Wow